hola amigos de youtube aquí su amigo samuel nuevamente trayéndoles otro vídeo espero les guste no he subido de ésta es un vídeo de una pared entera le voy a poner es como es tile como ser pero es piedra es piedra nada más que ya vienen en partes les voy a explicar cómo es el proceso para para estos vídeos pues los hago para principiantes no personas profesionales porque a veces muchos comentan cosas allí y cada quien trabaja diferente yo pues trabajo mi estilo cada quien tiene su estilo de trabajar y pues a la vez me ha funcionado tengo más de 30 años trabajando aquí en los eeuu y sólo en construcción me ha funcionado no les había podido subir más vídeos porque han dado un poquito malito de salud pero ya gracias ya estoy bien y pues me vine por donde viene regreso porque ya estaba en mi país el salvador arreglando mi casa pero tuve que venirme porque tenía que el tiempo con más que todo del estómago agarra algo feo entonces me vine a pasar aquí a un problema de gastritis que me quiere comenzar pero ya ya estoy en tratamiento ya pues un par de meses creo que voy de regreso para mi país voy a ir a ver si a terminar pues la casa la tengo tuve que parar un poco ya la tengo ya sólo de poner trae vuelta a la yeso puertas ventanas y un montón de vídeos que tengo que grabar y lo tengo solo comenzado allá y pues no me llegara voy a ver poner más vídeos estos vídeos lo estoy grabando aquí en los ángeles porque estoy trabajando que estoy haciendo algunos trabajos no mucho pero estoy trabajando pero no le he subido pero ahí vamos ya les voy a explicar cómo va este vídeo espero les guste en esta ocasión vamos a poner esta clase de piedra así se ve en la de enfrente y aquí viene la parte de atrás así es trae alambre viene pegamento donde viene pegada la piedra vamos a usar esta clase de material es un team set ese es así lo leen allí dice que es mortero profesional para baldoza de gran tamaño o sea algo pesado y ese es el mejor para esta clase de material hay diferentes clases de ver sabón de tin set que para tile cerámica para así lejos y todo eso ok esta se va a poner aquí en esta pared ahí donde la ven toda la pared hasta arriba todo es el cuadro del aire acondicionado ahí va a llevar este piedra alrededor todo hasta la esquina aquí es donde va a ir el toilet va a ir alrededor piedra también ahí teníamos dura la tuve que quitar porque la piedra va hasta abajo aquí va el gabinete es un diseño que quiere hacerle la dueña al baño un baño que está para la piscina en la casa grande ok entonces les voy a ir mostrando el proceso como va para tomen nota ok esta es la clase de piedra que vamos a usar y esta es la clase de pegamento detalle importante también que la señora al cliente quiere esta piedra viene porque queda línea viene como los espacios para ponerlo así queda línea pero ella no quiere ver líneas entonces lo único que vamos a hacer es acortarlo hemos cortado los pedazos así que estén separados para irle dando el estilo aquí le buscando el puesto a cada piedra para que no quede línea y hoy yo cada piedra le pongo su tinset ok la mayoría viene y le pone en la pared y hay que rayar y ya se pone pero esta piedra es diferente hay que ponerla no sale más fácil sale más fácil poner el tinset otro detalle muy importante el tinset tiene que estar eh duro no aguadito era duro y esta piedra esta piedra ya la tengo lista aquí para ponerla como ven está acabando hay que subirla un poquito voy a ponerla acá para irle dando forma ya aquí en esta parte de acá pues vamos a buscarle una piedrita aquí que queda y creo que esta queda el mismo proceso hay que ponerle la mezcla ahí se pone queda pegado ok ya les voy a aplicar estos cartoncitos que están aquí los he hecho para ponérselos aquí abajo para que vaya dejándole espacio para cuando hagamos el grado se haga bien ahí entonces he hecho varios cartoncitos normalmente hay otra clase de plastiquito que se le pone un spacer que le llaman pero en esta ocasión pues no se puede es un piedra algo diferente ok así llevamos la piedra allá muy importante en las orillas hay que buscar el lado más parejo para que vaya quedando derecho en la pared a la de aquí también hay que irle buscando puesta la piedra para que vaya agarrando forma y ahí se le va a echar un grado entre medio de toda la piedra y ya va a quedar bonito aquí le poniendo los cartoncitos porque sin los cartoncitos eso no queda bien aquí va a tapar bien el gabinete con plástico y ya también te va a poner una línea recta con un tape para ponerle el grado para no manchar la pared hago algo muy importante la pared solo tiene primer tiene tabla yeso y de ahí tiene primer tiene que tener primer para ponerle la piedra para que agarre bien el material y no tiene que tener polvo nada ok es una pared sencilla de drywall en nuestros países le dicen tabla yeso o tabla roca eso es tabla roca de 5 octavos y tapeado con una mano de primer y ya encima va la piedra así nomás derechito hay que ponerle nada más ok ahí va quedando le voy a ir grabando poco a poco como va quedando también el proceso como sigue el proceso ok así es como se va poniendo el la piedra aquí en el donde esta el canter donde vaya el lavamanos eh para esta parte de acá hay que ir con la piedra buscándole buscándole el lugar la forma por ejemplo esta puede quedar acá pero pero de aquí queda un poco muy ancho entonces no queda de aquí queda bien entonces no queda vamos a buscar la puesta después se aparta de un lado que de ahí se busca otro para otro lado que tenemos esta esta queda bien acá queda perfecta perfecta entonces esta la vamos a poner acá de allí aquí aquí esta parte de acá estas son las piezas que vienen enteras entonces para irle matando la línea que son estas líneas rectas de acá esta otra larga de acá porque son las que hacen más líneas y la persona pues no quiere ver líneas entonces hay que partirla lo que estoy haciendo es que estoy cortando el alambre aquí aquí ya mato la línea y ya puedo poner este pedazo en un lado y este en otro lado aquí grande y así lo vamos llevando hasta llegar arriba y ahí tengo varias pedazos de una así pedazos de una también piedra para irle buscando puestos y ahí va y ahí va es es un proceso rápido pero con paciencia pero no es tan difícil cualquier persona lo puede hacer una ama de casa cualquier persona es algo no es difícil y así va miren la pared ahorita y acá ahí se termina y ahí se termina y decirle que hay arriba no hay necesidad de llevarlo así pared o línea por línea o si puedes dejar aparte sin poner después lo puedes rellenar y así ya casi termino el cuarto de pedazo ahí nomás ya ahí va a quedar este video se los voy a a dejar así nomás con la piedra esta ya después les voy a grabar la parte 2 que es ya cuando le pone el grado ok pero así va ya casi lo terminamos ya es solo de irle poniendo este material a la piedra y ahí va para poniéndole como digo esta piedra la voy cortando porque viene diseñada para que quede una línea atravesada cada 16 pulgadas una línea atravesada pero ella no quiere esa línea porque entonces le vamos cortando el alambre para irle matando eso lo de la línea y ahí va quedando ya ok y así se ve la pared terminada no está terminada porque hay que ponerle el grout o sea el cemento todo alrededor de la piedra el aire hay que poner las partes planas alrededor y hay que quedar el cuadrito bien hecho arriba aquí va a ir el lavamanos esta es la pared de piedra como ven se tuvo que ir cortando casi una por una puede ser por dos para ponerla para que no quede línea porque la piedra viene diseñada como para que quede en línea de 16 pulgadas así como el ladrillo o el bloque pero en esta ocasión pues ella no quería eso quería que enviara sin líneas y así quedó ok entonces hasta aquí les dejo este vídeo espero les guste ya saben suscribirse si les gusta el vídeo pronto les estaré subiendo más o algo despacio pero luego les estaré subiendo más vídeos vienen más vídeos desde el salvador también más despuesito cuídense que Dios los bendiga hasta pronto